Este, es el siglo XXI, nos encontramos en el Colegio Médico Dominicano en donde el Foro Social Alternativo nos ofrece una rueda de prensa. Otra gran tarea de tiene ha sido destinada en la ciudad de Asia a las concesiones mineras que también irían de detrimento a esos campesinos. La situación de los hospitales muestra claramente la falsa realidad que el presidente ha mostrado en su discurso. Los hospitales de Dajabón, Nagua, Puerto Plata son una falsa realidad del deterioro que se encuentra en el sistema de salud pública de nuestro país. De justicia, el presidente de la República se ha quedado corto porque es todo sabido por el pueblo dominicano que no se ha hecho nada en materia de corregir el problema del narcotráfico y la seguridad ciudadana. También, dentro de la educación, todo el mundo sabe que desde el año pasado, una coalición está exigiendo el 4% para la educación sabiendo que el Producto Interno Bruto ha sobrepasado, según el Banco Central, los límites que el gobierno había ponderado. Y tanto así, el gobierno se ha negado a entregarle a este pueblo el 4% para el desarrollo de la educación. El gobierno solamente ha vivido del ilusionismo del pueblo. Y tanto, no se ha hecho nada sin darle ningún tipo de frío, ningún tipo de frío a la necesidad del pueblo. Es de fantasía porque no se ha contestado la realidad de lo que el pueblo ha exigido. Entonces, si usted se da cuenta, la mayoría de los pueblos del ciudadano o del este están en protesta porque el gobierno no le ha dado salida a las demandas como los asfaltados de calle, los caminos vecinales, que provocan muchas pérdidas de los alimentos que se cultivan en esa zona. El principio del año pasado, la mayoría del 40% de la protesta fueron por la falta de agua en esas comunidades, donde el pueblo se tiraba a las calles exigiendo agua potable. En otro de las falsedades, el discurso de Leonel Fernández. ¿Está usted en un instituto de acuerdo con lo que ha expresado parte de la Iglesia Católica de la República del Comunidad de los Pueblos que ha presentado el Presidente? Estamos totalmente de acuerdo con la carta pastoral que la Iglesia desde enero inició su protesta sobre cómo el gobierno ha manejado los destinos del país. Nosotros entendemos que el gobierno está totalmente desconectado de la realidad que vive el pueblo dominicano y el único camino que nos ha llevado es a la lucha sistemática y ascendente en los últimos meses. ¿Cuál es una medida que va a tomar ustedes? Nosotros continuaremos con los paros locales dándoles reforzamiento, los piquetes, los caceroleos, y eso nos dará trate a una próxima jornada de huelga más amplia en todo el país. ¿Cuáles son los puntos que usted reentiende en el sector de la economía? La economía. El Presidente ha dicho que el Producto Interno Bruto se ha elevado, que es una economía fuerte, pero no se noten los salarios de los dominicanos que ven que cuando van a un supermercado tienen que salir huyendo porque no les alcanzó el dinero para llevar la comida a su familia. Ese es uno de los graves problemas, aparte de la ley de hidrocarburos, que está lesionando fuertemente al pueblo dominicano. Porque un impuesto más a la ley, como se acaba de aplicar a los precios de la gasolina, de cuatro pesos este fin de semana, ha disparado mayormente la canasta familiar. ¿Y el anuncio que dio sobre el cúmulo de las penas en los casos de su cariato y secuestro y cambiando? ¿Sí o no le convocó a los comités discutidos para exponer un momento de salario? Mira, el Presidente siempre se ha caracterizado de decir mucho y hacer poco. Todo el mundo sabe de que hay sectores de la población, incluso el empresariado, que está de acuerdo con un aumento salarial, pero el gobierno solamente ha dado largas y largas la situación y no ha respondido. Cuando veamos ese aumento concretizado, que tiene que ser de un 100% para todos, y aumento también para los militares, porque el principal problema de aquí de la corrupción entre los militares es el bajo salario que tiene. Si nosotros, el gobierno solamente vive de ilusiones. Acaban de escuchar las declaraciones del Foro Social Alternativo, quien se pronuncia completamente en desacuerdo con lo que ha plasmado el Presidente de la República en su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Es una fantasía lo que ha pintado el señor Presidente. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.